Nunca pensé tener las oportunidades que he tenido, principalmente conocer a tantas personas, gente muy importante y gente que a lo mejor no tenía idea de por dónde encontrar información y que años más tarde me dice, ¿recuerdas aquella vez que yo vine a la biblioteca y tú me atendiste? ¿Y me resolviste eso que yo pensé no tenía solución? Esas son de las cosas que a uno le causan satisfacción. Que pues ella entró a la biblioteca siendo secretaria del director. Y entonces resulta que era una secretaria tan entregada y tan buena que don Adiós le dijo, Micaela, si usted quiere progresar, qué bueno que sea muy trabajadora, pero lo que tiene que hacer es traer su título de bibliotecario. Entonces Micaela hizo la licenciatura en bibliotecología, estudiaba de tiempo completo y trabajaba de tiempo completo con los mismos resultados. Pero Micaela Chávez dominó y sigue dominando todas las áreas de la biblioteca. Entonces yo supongo que por esta manera como ella construyó su carrera profesional, su carrera académica, es que puso tanto énfasis a su alrededor, en el personal administrativo y en los colegas también académicos, para que siempre obtuvieran una oportunidad de impulsarlos y casi así como medio presionarlos y perseguirlos para que siguieran su carrera y obtuvieran sus logros en cualquier nivel. Para ella es una cuestión muy importante que quienes estamos en esta biblioteca justamente sigamos formándonos profesionalmente. Cuando llegó al Colegio de México, se puso la camiseta y jamás se la quitó. Micaela Chávez tiene la camiseta institucional, no la vistió, se la tatuó. Pero sí, cuando yo empecé a trabajar en eso, pensé que eso sería lo que quería hacer el resto de la vida, porque estar en una biblioteca y tener acceso a libros de manera gratuita y poder disponer de ellos era el primer incentivo para mí. Micaela siempre ha trabajado, siempre ha puesto adelante la cuestión de la biblioteca, el amor al arte, yo siento. Yo pienso que ella nunca hace las cosas para levantar el cuello. Yo creo que ella se preocupa realmente por su profesión y por la comunidad que ella sirve. Aunque no colaboré directamente a lo largo de todo el proyecto, pero creo que el más importante o uno de los más importantes para ella es la ampliación del edificio de la biblioteca. En la construcción de las bases de datos del colegio, el papel de la directora de Micaela Chávez ha sido fundamental. Micaela no descansa. Mucha gente dice que es adicta al trabajo. Yo no sé, ese es un término de ahora. Lo que sí digo es que ella pone el alma y se exige a ella misma tanto o más de lo que le exige a los demás. Nadie le puede seguir el paso. Si alguien le sigue el paso sería otra Micaela Chávez, pero eso sería en un mundo paralelo. No en este. No hay otro. No hay otro. Y en el trabajo de bibliotecario uno tiene que estar dispuesto a eso. entender las necesidades del usuario, hacerse uno con ellos, estar convencido de que es el trabajo que a uno le gusta. Yo creo que si uno no se apasiona con este trabajo, si uno no ve el beneficio social que tiene lo que estamos haciendo, es mejor no estar ahí. Es una persona muy comprometida con su trabajo y esto lo demuestra a los más de 40 años que tiene al servicio del Colegio de México. Siempre nos ha apoyado y pues eso es fundamental y eso explica también que tantas personas pues la queremos tanto y apreciamos realmente su enorme trabajo y estamos muy orgullosos de este reconocimiento que se le hace. Entonces yo creo que ella sí tiene corazón de bibliotecaria y una persona que realmente tiene esa disposición y trayectoria a lo largo de su vida profesional. La puedo considerar de las pocas amigas que tengo que puedo contar con la mano y no me sobran dedos, la considero como una de mis amigas. Es para mí una amiga y una colega muy admirable. Quisiera decir que Micaela, y que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, es una excelente hija. Es una muy buena hija, tiene su mamá, sus papás ya grandes y es dedicada, cuidadosa, muy muy buena hija. Bueno, sí he tratado, a veces no tanto creo ser una buena hija, pero siento que solamente estoy retribuyendo a mis padres lo que ellos hicieron en su momento por mí. Mis padres ya son mayores, mi padre tiene 88 años y mi madre tiene 85. Y entonces, bueno, trato de darles lo mejor que puedo y hacer que se sientan bien. Creo que están orgullosos de mí, a pesar de que tampoco comparto con ellos mucho de lo que hago. Porque a veces siento como que los abrumo o que no es necesario. Ellos ven la parte de mí cuando estoy en casa y creo que ellos están contentos con eso. Me siento satisfecha. Creo que he cumplido. He cumplido bien. Cada día de mi vida que he trabajado en esta biblioteca lo he hecho con gusto. Siempre se los digo a la gente que llega a trabajar como nueva la biblioteca en todo el tiempo que tengo. No recuerdo un día en que no se me haya presentado un problema, pero tampoco recuerdo un día en que yo me he sentido insatisfecha con lo que hago. Bueno, indudablemente es un reconocimiento muy merecido por su trabajo, por su desempeño, principalmente en esta biblioteca, pero creo que también ha hecho una contribución significativa, sobre todo en el tema de cooperación, de cooperación bibliotecaria a nivel nacional. Debido a todo lo que ha hecho Micaela, yo decía, bueno, algún reconocimiento deben ya de darle en algún lado. Hablando en términos de qué opino acerca de este premio, digo, más que merecido. Pues en primer lugar, muchas felicidades a Micaela. Es un reconocimiento inmensamente merecido. Ella ha trabajado toda su vida aquí en el Colegio de México. Yo creo que es un reconocimiento que ya por fin la comunidad bibliotecaria le está dando. Micaela. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.